La justicia del posible desabastecimiento de combustible para aviones por parte de Petro Perú, que podría generar cancelaciones de vuelos en plenas fiestas patrias, ha traído duras críticas de grupos políticos contra el gobierno a poco de cumplir su primer año. Esto se llama desgobierno, desgobierno, no es un hecho aislado o circunstancial, es repetitivo. En Semana Santa, recordemos que la propia ministra de Trabajo autorizó la huelga de los controladores aéreos y perjudicó muchos vuelos a provincias. Ahora, qué casualidad que se repite a pocos días, a 10 días de Semana Santa, perdón, de las fiestas patrias. Ahora, es otro el argumento, no tomaron las medidas preventivas para traer combustible a Lima y distribuirlo oportunamente. Entonces hay muchos vuelos que pueden frustrarse. Para Víctor Andrés García Belaúnde, esto se trataría de un mal manejo del gobierno de Pedro Castillo. Se entiende que hay una crisis internacional. Lo que no se entiende es que además, además de la crisis, de la carestía del petróleo, de acuerdo a la invasión rusa a Ucrania, en el Perú hay una invasión de gente incapaz en el gobierno. Han invadido al gobierno los incapaces y están destruyendo la economía de las empresas públicas que mal manejan. O sea, no deberíamos estar sufriendo lo que está sufriendo el Perú en este tipo de abastecimientos de petróleo o de gasolina de fuera. En medio de toda esta incertidumbre en el sector aéreo, quien se vio la necesidad de emitir un comunicado anunciando el hecho, el silencio del gobierno una vez más deja poco que desear. Yo veo que la noticia está dando vueltas de hace 24 horas, pero no hay una palabra del gobierno. Eso es lo peor de todo. O sea, la incertidumbre es mayor. No faltará de repente el primer ministro que nos sale a decir que está bien que los ricos se queden sin viajar, por fiestas patrias, como si todos los peruanos no tuvieran esa capacidad o vocación de poder viajar, a ver a familiares o por razones de salud o por lo que fuere. Ambos políticos coincidieron que un plan de contingencia y un mayor almacenamiento de emergencia será vital para enfrentar este desabastecimiento de combustible.